Ni es por nada, aquí no es mesón, sigan adelante, yo no debo abrir, no serás confundante, no serás inhumano, menos caridad, que el Dios de los cielos, de lo que me hará, ya se puede venir, y no molestar, porque si he estado, os voy a paliar. Ven y morre mío, desde Nazaret, yo soy tan sincero, le nombré José. No me importa el nombre, déjeme dormir, pues que yo me explico, que no hemos de abrir. Sí, 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 sí. Noche, anda tan solita, mi esposa es María, es reina del cielo, y madre de la fe, bendito de él, eres tú José, tu esposa es María, siempre en peregrino, no los conocía, Dios para que el Señor es nuestra caridad, Dios con el cielo, de felicidad, Dios con el cielo, de felicidad. Dichos a la casa, de alberga de vida, a la virgen punta, la hermosa María, la hermosa María, es de santos peregrinos, 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 Le pegó la dedo. Jajajaja Dios miró a mi pobre dedo y hye pongo y pongo. no voy a pasar no hay nada no hay nada no hay nada si? no hay nada